Me dibujaré tus pasos, me dibujaré tus pies Y le pondré sandalias a tus pasos Para que me guíes esta vez Y si tú me dices que ya lo has pensado Que te has olvidado de tu orgullo y que quieres volver conmigo Que no soy tan poco hombre como me dijiste Yo te esperaré, pero sabes muy bien Que no soy el mismo que abandonaste Si ahora me creo cantador y hasta a veces cantaré así Que ya te vas a enterar Yo tengo más amigos en el Facebook Que la rana cuya aquí tiene fans Yo tengo mi amiga que se llama Ana Ella me hace una tarifa Todos los días plana, no tengo que pagar ni intereses No me sube remedios caseros Ni estupideces, al Facebook no me dice que me ama Borcito, ovejita y todas estas cositas bonitas ridículas que me decías Estamos como cuando en solara componía Pensando que era Daniel Yo me voy para equipa ya te olvide esta vez Si aquí se va no me dirás de hacer medida Que se va all in conmigo No mirará mi defecto, se dormirá conmigo Despertaré en la mañana, preguntarás si he comido Y tú, me mirarás contento Sobre iré las fotos de Facebook No te preocupes, no te eliminaré No tendrás más sentido que escuchar a Alex Yo creo que así Yo seguiré contento Así que simplemente No me voy a despedir Yo sé que te dije adiós Pero en el fondo ¿La que se quería ir? Eras tú y no yo Eras tú y no yo Dime qué harás los domingos Dime qué harás sin tu cariño ¿De qué quedaba yo? Yo sé que soy muy poco hombre Me lo dices tan a menudo Pero cuando me miro al espejo Me siento tan desnudo Y no veo más Que tu indiferencia Tus complejos de madre soltera Tus ratos desnudos Tus tardes cualquiera Anticultos en la ciudad Esta vez yo volví a apagarte Lo juro Ya no te pedí chinapé Para el desayuno Se acabó El coche de la paz Desde mañana yogurt Y pura ensalada Y cuando saque mi disco Y te cases con alguien Que te haga feliz Y te abandone Como a mí Y te haga tantas canciones Que nunca vienen al caso No hay explicaciones Que salven al amor Porque estás roto En mil pedazos Háblame Hay más gente en el mundo De hoy en adelante Por jamás De los jamases Pienso llorar Por eso no te enamores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video